Quien damos banda Los Plebes de Sinaloa A ver, una pregunta viejo, una pregunta viejo Una pregunta viejo ¿Qué sigue de 1099 viejo? ¿Qué sigue de 1099? ¿1099? ¿Qué sigue de 1099? ¿1099? ¿Qué sigue no? Porque soy como soy Sin razón me desprecias Porque dices que vivo entre gente Que no es de tu altura Y no dejas cantar en tus rejas Como otros te cantan Y no me dejas gritar Que te quiero con onda ternora ¿Qué rey los plebes? Aquí andamos en el malecón del Aigut Haciendo Soundcheck Grupo firme, mi compa Barbas Productions Banda Los Plebes de Sinaloa Que lo vemos al rato una noche Ya saben, va a estar machino Puro desmadre con los plebes del grupo firme Banda Los Plebes de Sinaloa Con papá Garón ¿Qué sigue de 1099? Que te he cambiado Por dos de 15 Como tú ya tenías 30 Puedes ir para deponer Me duele la mierda cabrona No sabes a qué decir El día en que te largaste De puro gusto y sin razón Yo bien amanecido Le di vuelo a la pasión No me arrodaba el forever De a dos traía este viejo Chale Barbas Vieras como ando tomando Sufriendo y llorando Que grande es mi pena ¿Quién chingados va a extrañarte? Si yo ando de fiesta en fiesta Ya no andes de venenos Arregando mentiras Si yo nada te hice Ahora pa' que se te quite Inche vieja treintona Traigo dos de 15 Vieras como ando tomando